Hoy día sigue la velada, hoy día sigue la velada, ya hasta las 6 de la tarde, de ahí será pues la misa, ya la misa, hoy día aquí en el barrio la misa, y a las 7 de la noche posiblemente le tenemos a la verdad a la Virgen, a las barras que vienen a la tira. Durante estos 8 días hubo diferente programación, la población ha concurrido, ha asistido, se ha divertido. Bueno la población ha colaborado, todos los posibilidades que ellos tienen, ya se les agradece bastante, y que esta fiesta, estas costumbres de acá, que siga vigente, que no muera, para que el quise seguir mal, lo que ya se lleve a cabo es este tipo de actividades. Bueno Alex, este es el segundo año que su persona está agarrando la cabezonía de este prestigioso asentamiento humano, también parece que hay cierta devoción que tiene usted hacia la Virgen. Sí, bueno mi familia, como me puedo repetir, ya es que han iniciado esta fiesta, mi mamá y papá han donado la virgen acá al asentamiento humano, en ese tiempo que era muy chico, y ahora sigue vigente estas veladas que dan por 8 días, del 1 al 8 de septiembre. Esta actividad se ha programado, los cabezones, a qué hora será la entrega de votos, me imagino que hay la persona responsable que va a recibir. Sí, pues va a recibir la junta directiva del barrio, ¿no?, y con unos ayudantes, mi querido, ya, y que va a ser, pues, en la noche va a ser para la entrega de votos, va a ser con el paseo de todas, de todas canadas. ¿En qué está costando este voto, de repente alguien más se quiera animar? Lo que la población se pregunta, hay quema del castillo el día de hoy, hay vaca loca, hay quema del castillo el día, hay vaca loca, ¿no?, todo el día hay bombardas que van a reventar hoy día. Se limita la población, ya, este, hoy día ya culminarán estas fiestas, no, que tiene el barrio. ¿Qué es lo que estábando por acá celebrando? Bueno, este, no, se ha optado por una fiesta de nuestro medio, que es Saturno, que va a estar hoy día acá. Son, este, el día viernes, también sábado, se ha presentado también acá, una bonita pieza. Sí, hemos hecho una verdad literaria, ya hemos subido una fiesta para, más o menos, ver, este, de la fiesta, para que sea más bonito, o sea, para que toda la población, todo el barrio, ya, más o menos, se divierta un poco. ¿No más ve más la invitación que puede hacer a la población? Bueno, invítale hoy de noche, ¿no?, y invítale más que todo, hoy día, ya, que va a ser la misa a partir de la tarde, ¿no?, y la, llevarle, llevarle posición, ya a la virgen, a la natividad. Eso es lo que les invito a que esté acá presente.